¿Qué tal gente? ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo video en el canal. Más temprano trajimos la review de este CBC de la League One, este Bamba. Una carta bastante interesante, pero si te lo quieres hacer, recomiendo antes que veas la review. Ahora han sacado también en la sección de CBCs a este Sammy que dirá una carta que se ve bastante buena, hay que decirle, un ritmo aceptable, defensa físico increíble. Ahora vamos a ver, está aproximadamente 150.000 monedas, yo creo que es un precio bastante aceptable también. Y vamos a repasar rápidamente que nos ofrece esta carta. 1,89m de altura, bastante alto, medio y medio en sus índices de trabajo no me terminan de convencer. Derecho él, 2 de movimientos hábiles, al ser un mediocampista no nos importan mucho los movimientos hábiles. También puede desempeñar funciones de central, ¿por qué no? Y 4 de pierna mala, con respecto a los rasgos tenemos propenso a lesiones, que es un rasgo negativo por así decirlo. Y con respecto al ritmo tenemos un ritmo de 76, que es aceptable en el mediocampo. Vamos a ponerle primero un botón, Footmean nos recomienda sombra. Sin embargo creo que necesitamos mejorar esa agilidad, que de 70 la veo muy mal. Aumenta a 75 y ese balance aumenta a 82. Ahora, el ritmo también aumenta, no tanto como un sombra, pero yo creo que más importante que subirle las estadísticas defensivas, y están bastante bien, creo que es subirle regate. Porque una carta muy tronca en el mediocampo definitivamente a veces te puede afectar de manera negativa. Vamos a ver, vamos a ver qué tal se siente. Tiros bastante correctos, pases muy buenos, muy buenos para ser mediocampista. Regate también bastante aceptable, como lo estábamos comentando antes, la agilidad de 70 no es tan buena, vamos a tratar de mejorarla. La defensa es increíble, ya sin un estilo de química tienes 90 intercepciones, buen cabeceo, percepción y entradas de 88 y barridas de 81. El físico también increíble, de lo mejor que tiene definitivamente, una energía bastante aceptable para ser mediocampista. 81 está bien, pero no está tan bien, 94 de fuerza y 92 de agilidad, wow. Este que irá debe de cortar todo lo que esté a su costado. Este es el equipo con el cual lo vamos a probar en una 4-2-3-1, en el primer tiempo o en el minuto 1 vamos a hacer cambios. Pero la pareja defensiva va a ser Keira y Goretzka, si quieren review de este Goretzka por favor pónganmelo en los comentarios. Ahora sí, sin más dilación, vamos a los clips. Y primer partido para probar este Sami Keira, con un equipo bastante bueno. Este rival tuvo bastante suerte, le tocó mané rojito y después todo el equipo es bastante sólido. ¿Qué dirá? Me interesa probar primero su regate. Definitivamente sí se siente un poco tronco, pero no está tan mal, no está tan mal. No lo siento tan tronco como esperé. Sí me gusta cómo pise el balón, ahí se hizo el defensa muy bien. ¿Qué dirá? Esa intercepción en realidad fue bastante buena. Pensaba que no iba a llegar, pero estiró bastante el pie y como un imán cortó ese balón. Pase con el E1 triángulo. Perfecto. Bien Keira de nuevo ahí. ¡Uy! Penal. Penal de Keira. La verdad no apreté nada, ni siquiera apreté cuadrado. Pero no me gustó para nada que cometiera ese penal. A ver. No sé, un poco dudoso. Bien Keira y automáticamente sin controlarlo robó el balón. Eso me gustó bastante. Ahí Keira. Aguantamos con el cuerpo y ahí está el balance. ¿Vieron cómo ahí cuando controló el balón se desequilibró? Vamos a tratar igual de recuperar el balón con él. Muy bien. Pero eso es lo que tiene de bueno este Keira. Cuando está cerca el balón lo roba automáticamente. Tiene muy buenas entradas. Una incursión ahí de Keira. Pase para son filtrado. ¿Vale? Se la devolvemos ahí a Keira. ¿Por qué no? ¿Vale? Bien ahí. Pase al medio. Muy bien. Oye. Me gusta su regate. Definitivamente esperé sentirlo más tronco. Pero regateando va bien. No es genial. Definitivamente se siente un poco tronco. Pero para el medio campo me gusta. Bien ahí Keira cortando el balón. Perfecto. Ahí vieron cómo la velocidad no fue tan buena. Pero una vez que estuvo cerca cortó muy bien el balón. Bien Keira ahí. Bien parado para cortar ese balón. Bien Keira. Bien Keira. Bien que Keira ahí. Es muy bueno este Keira. Keira. Otro último corte. Muy bien. Muy bien defensivamente este Keira. La verdad me gusta bastante. Lo que sí siento. Es que su balance. No es nada bueno. Se cae mucho. Pero después. El posicionamiento en defensa. Los cortes cuando está cerca del balón. Son muy buenos. Vamos a probar el otro partido. Keira ahí. Muy buen corte de nuevo de Keira. En serio. Es muy sólido. Si me dicen en qué posición prefiero a este Keira. Tengo que serles sincero. Lo prefiero de defensor. Ahora o en las conclusiones les voy a explicar por qué. A ver Keira ahí. Keira. Perfecto. Otra vez cortando el balón. En serio. Muy bueno defensivamente. Keira de nuevo. Muy bien posicionado para cortar ese balón. En serio. Su posición defensiva es muy buena. Bien. Ahí Keira. Como fue a bloquear automáticamente el balón rapidísimo. En serio. Defendiendo. Una locura este Keira. Bien que irá. Bien parado ahí para cortar el balón. Bien que irá ahí con el corte de nuevo. Bien que irá de nuevo otra vez con el corte. Definitivamente. Este partido lo estoy probando como defensor central. Y como defensor va muy bien. De nuevo Keira. De nuevo. Muy bien. Miren ahí como se quedó con el balón. Sin que irá ahí con la proyección. ¿Por qué no? Definimos con derecha. Y vale. Y casi nos cae. Uy uy uy. No me esperé ese rebote. Uy uy uy. Vaya cabezazo de este Keira. Definitivamente ese salto fue bueno. Oye y ese cabezazo muy potente. Primer gol de este Keira de cabeza. Buen cabezazo. Bien ahí cortando el balón. Esta vez o los últimos partidos. Al principio lo probamos con motor. Ahora lo estamos probando con sombra. Porque definitivamente su ritmo no me terminó de convencer. Y parece que con sombra va un poco mejor. ¿Vale? Y ahí muy tronco definitivamente para girar. Pero bien como se proyectó. Me está gustando con sombra. Lo siento un poco más rápido. ¿Qué irá? ¿Qué irá para Zon? Zon para Goretzka. ¿Proyectamos el ataque ahí al querida? ¿Vale? ¿Por qué no? ¿Por qué no? Y muy buena tapada de Neuer. Definitivamente ya tuve varias así. Que quise definir al segundo palo. Y no entra ninguna. Así que sus remates son una falencia. Bien. Bien. ¿Qué irá? Muy bien ese corte. ¿Qué irá ahí? Perfecto. Otra vez perfecto cortando el balón. Definitivamente me gusta más este que irá. Con el estilo de química sombra. Pase de que irá. Muy buen pase. En serio. No falla casi ningún pase. Eso también me gusta mucho este que irá. Pase ahí para Dama. Muy bien. Ahora sí. Conclusiones de este que irá. Definitivamente un mediocampista. Bastante completo. Bastante bueno. Pero tiene alguna falencia. Lo tuve que probar. Nueve partidos. Para recién sacar sus conclusiones. Pero antes. Si te ha gustado el contenido. En serio. Te agradecería un montón. Que le des un like. Si eres nuevo en el canal. Te invito a que te suscribas. Siempre subimos este tipo de reviews. De las cartas que van saliendo. Ahora sí. Vamos a ponerle nota. A sus estadísticas. Y también lo van a ver en una plantilla. Final. Con respecto a su ritmo. Tengo que darle un 8 de 10. Definitivamente. Su aceleración. Merma. El ritmo de esta carta. Se siente menos de 80. Pero el sprint. En carreras largas. Sí se siente. Por eso es un 8 de 10. Que está bastante aceptable. Para la posición de mediocampista. Y está muy bien como central. Ojo. Porque lo probé como central. Y es bastante sólido. Con respecto a los tiros. Tengo que decir. Que probé varios tiros cruzados. Sin embargo. No encajé. O no metí ningún gol. Se me hizo muy difícil. También proyectarlo al ataque. ¿Por qué? Porque tiene medio. En sus índices de trabajo. Y. Aparte. Los remates de 73. Merman un poco sus estadísticas de tiro. Buena fuerza de tiro. Buen posicionamiento en ataque. Pero es de 73. En remate. Se siente. Por eso le voy a poner un 7.5. Por respecto a sus pases. Es de lo mejor que tiene. Este que dirá. Pasa. Genial. Muy buena visión. El pase corto. Excelente. El pase largo. Excelente. En serio. Los pases de este que dirá. Literal. No me falló ningún pase. Por eso le voy a dar un 9.5. Con respecto a su regate. Tiene buen control de balón. Buenas reacciones. Sin embargo. Si se siente un poco tronco. Y el balance. También es un problema en esta carta. A la hora de atacar. Si. Lo desequilibran. Muy rápido. A pesar de tener esa fuerza. Por eso le voy a dar un 8.10. Con respecto a la defensa. Es muy sólido. Es una vez que está bien acomodado. Es muy difícil que lo superen. Siempre mete el pie. Cuando tiene un jugador al costado. En serio. Defendiendo. Es bastante sólido. Pero por qué le voy un 9.10. Por su índice de trabajo medio. En defensa. Definitivamente. Le cuesta muchísimo regresar. Cuando te agarran una contra. Y cuando te agarran mal parado. Se siente un poco lento. A la hora de regresar. Y definitivamente. Al regresarlo manual. También se complica un poco. Por eso le voy a dar un 9.10. Y con respecto al físico. Es un auténtico animal. Es un toro. En serio. Es muy difícil que lo pasen en cuerpo. Tiene. Se nota demasiado la fuerza. La agresividad. Muy buena energía. Y ojo. Que el salto de 72. Me metió un gol de cabeza en córner. Así que. Está bastante aceptable. El cabezazo también muy bueno. Con respecto al rendimiento. Tengo que darle un 9.10. Definitivamente es un mediocampista. Bastante sólido. Pero tiene varias carencias. Las cuales son. La aceleración. La agilidad. Por eso se siente un poco tronco. Los índices de trabajo. El índice de trabajo. Medio en defensa. Y medio en ataque. No me gustan para nada. Para posiciones de mediocampista. Sin embargo. Si lo usas de central. Va genial. En serio. Este que irá. Va genial. Y también tiene 2 de movimientos hábiles. Que limitan mucho. A la hora de querer hacer skills. Con los mediocampistas. Por eso. No me gusta tanto. Este que irá. En esa posición. Me gusta más. De defensor central. Pero. Va muy bien. Va muy bien. Ojo. Pero estas son las falencias. Las que ya he mencionado. Ahora. Si lo quiero comparar. Con un jugador. Por ejemplo. Con un Kante. Kante rinde. Mejor de mediocampista. Defensivo. Porque. Tiene un índice de trabajo alto. En defensa. Si no me equivoco. Y es muchísimo más pesado. Y es muchísimo más rápido. A la hora de defender. Este que irá. Es un poco más lento. Pero. Igual. Mete muchísimo. El pie. Con respecto a las monedas. Tengo que darle un 9 de 10. Definitivamente. 150 mil monedas. En playstation. Y 159 mil en xbox. Es un precio. Bastante asequible. Para esta carta. Pero. Este que irá. No es meta. No es meta. Por ejemplo. Como un Kante. No es tan pesado. Como un Kante. No defiende. Tan rápido. Como un Kante. Los índices de trabajo. Merman. Un poco su rendimiento. Tampoco es tan ágil. Y definitivamente. Es bueno. Por las monedas. Pero. No me termina. De convencer. Como mediocampista. A pesar de ser muy sólido. Ahora. Como central. Si me parece. Es una locura de carta. Como central. En serio. Este que irá. Me encanta. Por la diversión. Le tengo que dar un 7.5. La verdad. Un rendimiento bastante sólido. Como mediocampista. Me gustó más. Como central. Pero. No tiene skills. No tiene skills. Y eso definitivamente. Merman mucho. La diversión. En esta carta. Y bueno muchachos. Esto es todo. Con esta review. Espero que les haya gustado. Y sobre todo. Les haya servido. Si es así. No olviden. Dejar su like. Suscribirse. Si no lo están. Activar la campanita. Y conmigo es. Hasta la próxima. Adiós.